Get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down Estamos aquí pasándola rico a las 12 de la noche en el monumento a los héroes con todo el combo, bueno vinieron unos que otros extras de más pero... ¿Usted cree que esto es un extra Manuel? No, no creo que sea extra Entonces pues... Somos los dos más veteranos de esto y a esta hora ellos que estén en la calle está bien Nosotros no podíamos darnos esta licencia Davis como a las 4 tenía que salir Yo cuando era en este aeropuerto yo quería que no los pillaran Como quieran Y yo como con 200 lucas yo no... ¿Usted qué hace gordo si usted va cargadito weón? Que usted va bien cargadito Yo sé que hay una ley que dice que si usted no caga Usted tiene que aguantarse la cagada como 36 Pero el peligro de aguantar es que se le puede estallar Se le estalle Eso dicen, pero eso es carreta para que usted cague Usted es ese machito ¿Cuándo me van a mandar 20 años a la cárcel y me tengo que arriesgar a que se me estalle una mierda de esas? Que se le estalle Que se estalle Que se estalle, sí ¿Qué tal me agarre chimba? Usted cuando fue a México no lo cogieron, qué tal Es que ni siquiera le dejan hablar a uno, marica Yo llegué en Pirón en el pasaporte del cosito y el mando dijo Acompáñenme allí al cuarto Y yo, no Ay, me puto Y lo meten a uno y lo van empujando Y cocaíme, me puto Y apretar más Ahora es que le voy a decir ahí brajín Y ahí yo sí creo que había gente que estaba haciendo cosas lámparas Había una familia muy rara Parecían a unos churpas y eran como ocho Yo creo que si a esos manes los están entrevistando hoy en día dirán lo mismo No, nosotros estábamos ahí los... Pero entró un colombiano re raro, weón Entró un colombiano, uy, marica Se le estalló una pepa dentro Eso sí debe ser muy duro, pagar uno cárcel sin ser la mula verdadera Uy, cualquier crimen que lo pongan usted a pagar en la cárcel sin haberlo hecho Qué piedra tan hijo de puta, weón Por ejemplo, los que le achacan a Uribe No, pero yo siempre me imaginaba, weón, cómo él había en la cárcel un domingo A ver, con ánimo de ofender, mi perro Usted por qué le tiene tanto azar a las cárceles Yo tengo la obsesión de la cárcel Y tengo... O sea, mi miedo es grandecir a la cárcel De ahí Y las mariposas Yo tengo un amigo, weón La vez pasada estábamos sentados ahí en el sofá Y el gordo estaba en lo suyo Y salió, pues... ¿Todo él? Pues sí Sí, diga lo que quiera, ¿qué va a decir? Estaba culiando No, pero eso no fue así Eso no fue así Estábamos Camilo y yo Culeando Yo salí del cuarto de Camilo Y yo escuché que en ese hijueputa cuarto Que gonorrea Y yo leí a Camilo Como a los 20 minutos, marica Camilo salió y seguían Pero... ¡Jueputa, madre! ¡Qué campeón! Yo creo que usted le estaba dando una patada a hacerla a la cama Para que volteara por la pared Y ya salió, todos los centavos Cuando escuchábamos Y estaba sonando un vallenato El gordo culea Escuchando un vallenato Lo que pasa es que yo tengo una... ¿Pero por qué voy a quemarlo mis cuatro? Yo soy yo muy cercano Tiene una... Yo me siento en la silla del computador Sí Y ya me siento en la cama Entonces yo digo, ah, pongamos música Cuando se acaba la canción yo les digo Ahora lo tengo que usted poner una canción Entonces ellos me dicen Listo, ponga tal Yo digo, no, 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 no Yo no soy su mandadero ¿Qué le pasa? Pongo otra canción Culea, bro Y lo hubiese acostado así Con el celular Hablando con otra Hablando con otra Se acaba la... La de ellas Pues yo pongo una Se acaba la mía Se queda toda la noche poniendo canción ¿Qué le pasa esa levantadera de la silla, güey? ¿Qué canción tan buena? ¿Qué canción tan buena? ¿Y cuando suena un comercial Se levanta para hacer el comercial? Se levanta un adblock Ah Para que lo pase eso Y eso se lo enseñe a Duat Duat, no sabía que eso existía Hoy la uso Hoy uso adblock 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 Y masajitos Se utiliza No, no, no está en la oreja Seguramente No, yo no Las invito a comer Salimos Par de meses Hasta que ellas me dicen Bueno ¿O no me va a culiar? ¿O no me va a culiar? ¿O no me va a culiar? ¿Ustedes hacen boucas hasta que se lo proponen y ustedes dicen no? Claro ¿Dos meses de inversión? No mentira, yo creo que sí, yo soy fácil Camila, ¿Usted qué estrategia usted le dice? ¿Cuándo? 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 Yo no... Lo que es que mi estrategia... Mi estrategia fue cambiando Porque cuando yo estaba en el colegio, en la universidad Yo no era nada popular, era feito, baila, güey Era feito ¿Cuándo se volvió bonito, cabrón? No, ahora tengo esplata No se vaya hasta la universidad Estamos hablando de la semana pasada La piernita nunca falla, güey Con la piernita usted es mía Por eso usted está hablando y sí, no sé qué Y ya pité la mano acá Y sí, taja Y no sé qué Y si no pasa nada aquí Si ella no le dice nada Entonces usted ya va a la mano Sí Y ya de la mano A la panocha Usted ya... Si ya en la mano ya hay caricia Ya usted pasa directamente ya a la cara Ya si se va a consentir la cara Ya lo tiene más adentro No, pero eso deja funcionar resto, güey Sí, a mí me la hicieron una vez Y chimba que también haya un punto de vista femenino Sí Además del mío No, no chimba ¿Cuál es la peor estrategia que te ha hecho un man? Que tú dices... Uy, la cagó, re feo Una vez camino de la piernita ¿Qué va a decir? Una vez un hijueputa que... No ha sido así Y yo quería que me cogiera la panocha ¿Qué le han salido, gordos? ¿Qué? Viejas que le dicen Hey, tú, yo, ya Sí ¿Qué le dicen esas niñas de 14, Gabriel? No, yo de 14 no, José de Incapaz T3 Sí, a mí me han salido mías locas Sí Sí, la mía me da chistes a la lata ¿Por qué no nos aplica eso? Yo cuando andaba a su etapa me daba pena llegar con una diferente Entonces como que las escondía Sí Ponía espejos en el cuarto Y todos apuntaban en un mismo lugar Vistos, acostados, acostadas Y luego las ahorcaba Como corresponde ¿Usted tenía espejos en su cuarto? ¿Muchos espejos? Sí, como siete Sí Y apuntaban todos a una vela y acostadas Viejas que yo no, a mí no me gustan los espejos, weón Sí ¿Y los espejos no le gustan? Davies, ¿usted se refleja en un espejo o no? No puede ¿Usted nunca ha estado contento con su aspecto físico? No, nunca, jamás ¿Con qué parte está menos satisfecho? A mí solo me gusta mi nariz Sí, es una nariz bonita También tiene una sonrisa linda Vea que hay algo que yo siempre quise tener Que yo veo que la mayoría de ustedes tienen y yo no tengo ¿Cómo? Y es manzana de... Manzana de ganancia Manzana de ganancia Manzana de ganancia Yo no tengo No tenerla me parece falta de hombría Pero es que usted sí no la tiene Es porque es gordito, weón Usted sí la debe tener, pero por allá No me siento porque hay gente de verdad que no se le... No, no se lo tengo, tengo que le verá ¿A Davies qué parte de su cuerpo le parece que es bacana? Mi postura ¿Qué parte de su cuerpo le parece chimba? A Eduard le gusta algo bien raro La parte de atrás de mi rodilla Refleja en un espejo con nada y la... No, me gusta que... ¿Puedo mover las nalgas? Sí Por favor Eduard Pero no se ve, ¿sí se ve? ¿A Laura qué parte de su cuerpo le parece chimba? No sé, de pronto mis cejas ¿Mis cejas? ¿Mis cejas? Sí, y ya Otro intento, tío Vale, sigue intentando ¿Tú puedes...? ¿Tú puedes buscar una que se ve bonita? ¿Tú puedes decir eso con esa cabeza así? ¡Oh! ¿Qué es Shaggy el de Scooby-Doo? ¿Y este es Scooby-Doo? Yo soy el monstruo de caca ¿Usted quién es? Yo soy... Camioneta, ¿no? ¿Que no puede ser Scooby-Doo? Porque no soy un perrito No soy tan bonito como los perritos No soy tan bonito ¿Ustedes no opinan de una mascota ahí? ¿O Dubán? Yo tuve un perro que duró 22 años, weón En un French Bull Hasta que ganó sábados felices Yo tengo 23 ¡Ay, si era yo! ¡Buff! ¡Buff! ¡Si era yo! Y eso que dicen que los perros que no pueden comer Que solo les den pepas ¡Una mierda! Ese perro lo único que no comía era pepas Los perros se acostumbra a lo que le den... O no, weón No, pero si el perro duró 22 años y no comía pepas Entonces que eso que... Que le hacen daño a la comida Lo único que le hacía daño era la huyama Experimentando con el perro A ver, Pepino, ¿cómo te sientes? Nosotros le damos chocolate De todo, marica De todo, ese perro comía de todo Literal Es que el perro duró 3 años vivo y 10 No, el perro de 17 el duelo Eso es lo que podemos superarlo, weón Y usted le podía dar carne y se le tiraba al piso Y no... No, a mí me respetan hijo de putas A diferencia de Juan Que sí Yo estaba con mi familia pescando y el perrito era chiquito Cuéntanos más de esos planes super pupis Super play, sí, estaba pescando ¿Fuera una pescarada donde? Cuéntame En el río de la plata ¿O sea, usted cree que nosotros aquí mañana nos vamos a ir a pescar o qué? No, no, no No, mañana... El domingo Estábamos pescando y estaba el perrito corriendo Como tenía como un año Y había un rottweiler en una finca ahí al lado Cuando se escucha a nuestro perro Te lo tenía el rottweiler así palado y nada Sí Mi hermano se ponía a llorar, mis papás gritando Y yo... ¿Nunca tuvieron hamsters? No Esas hijueputas no duraban un culo, weón Pusieron muy divertidos ¿Ves que debe arrojar? ¡Edward, sal de este cuerpo! Uno tuvo hijos Nos fuimos de viaje un fin de semana y cuando volvimos Todo el carne por todo lado La mamá se los comía a todos ¿Porque a ustedes no les dejaron comida? No, sí les dejamos comida O les pusieron espejos No, yo siempre quería tener un pescado, weón ¿No se ha opinado que se parece a Dory? No parezco laicosas, marica ¿Usted parece la tortuga esa que no se muere? No, yo no soy tan relajado, yo soy muy feliz ¿Eso se parece a Cérate? Buen Muchas gracias Venga sí Que pasen bien Que disfruten Que duerman Que se entreten Que descansen Que gocen Que se rían Que disfruten Ay, lo arrojé, perdón Jamás la perdió el viejo Nos salga en el próximo capítulo Si usted se muere de una enfermedad terminal ¿Cuál le gustaría que fuera, weón? Yo preferiría un... Un... Para el corazón pulminante Y chao Por eso no es una enfermedad terminal Pero le hicieron otra pregunta Y ese mago se murió Se piro, piro Lo peor es que siempre es con el murillo, weón Vamos Y yo esperando aquí que me toque a Vilar Roy Y ese rato A mí las películas de Pixar me parecen muy chimbas ¿Cuál es su favorita? Intensamente Que le enseñó a usted que era Tristezas Ay, usted es Tristezas Marichas, es Tristezas Coco Me pareció... Peliculo Se le dio miedo A mí me dio pesadillas 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 Coco A mí me dio pesadillas Coco ¿Es en serio? ¿Qué se soñó? ¿Qué se soñó? ¿Qué? ¿Va a preguntarle algo? ¿Personal? ¿Qué? Ya perdí el... Dori, sal de ese cuerpo Siempre se volvió a la dirección de la casa De entre... Joder puta si soy dos ... Venga, yo todavía tengo la duda ¿Qué pesadillas tú tuvo con Coco? Era como una vena de los espejos Que salía... ¿A ver? Pero hablando en mexicano, sí ¿Soy que película le da miedo? No, es que no me da miedo Yo entiendo que es un lenguaje Es un código Yo entiendo que no es real Pero nunca... Usted no puede... Está bien usado el p***o para dar miedo Pero no lo asustó, mira que no lo asustó. Es que eso no puede asustar a alguien del más allá, güey, güey. De ahí viste a llamar al mismo por Ouija. Es que un chaval cuando era chico escuchaba metal. Hay una canción de Black Sabbath que es una gonorrea que se llama Black Sabbath. Es una canción en la que el mal invoca al diablo, en teoría. ¿Usted es donde escuché eso viendo a Coco? Y por él comiendo a Uyama. La canción, digamos, que me de miedo es un soundtrack de una película que se llama Dead Silence. Que es la historia de un man que es... ¿Cómo se llama esto? Que maneja títeres. Titiritero. Titiritero, sí. Titiritero, aunque el nombre es diferente. Ah, es ventriloquo, el tipo es ventriloquo. Ah, es Coco, es Coco. Pues a mí la de esa de Dipsy, Dipsy Araña, es que me recuerda al video de Obedecir al Amor San. Uy, ese video era regular. Este hijo de puta del Duval, el... Había una página que veíamos con un amigo, que era como de espantos y esas cosas. Sí me acuerdo, una vaina mexicana. Vea que yo no tengo miedo a las películas. ¿Ustedes alguna vez jugaron al de Pedro? Que era una... Sí, sí, sí. Le preguntaba y le respondía. ¿Tú, obvio? No, ¿cómo era ese? Él era Pedro. Era una página de internet. Entonces llegaba y escribía, Pedro, ¿me va a morir hoy? Entonces Pedro respondía, sí, o no, o lo que sea. Entonces había un truco, había un código, que era que usted escuchaba punto, y usted era el que daba la respuesta. Eso era para asustar a sus amigos. A mí me la hicieron... Me la hizo chukín, un weón. Sí, sí. Un amigo en la universidad, y yo estaba re en Pérez, marica, weón. Y qué susto. Fue horrible. ¿Qué preguntó usted? Que se me iba a acabar el perezo. Claro, una vez un primo metió un... Llegué a la casa de él y me dijo, vea, me llegó unas diferencias. Y era eso que eran dos diferencias, dos fotos iguales, y pues uno mirando y sale la cara. Me metí un susto tan desgraciado. Estaba en una silla de ruedas, pues no. y me levanté. Lo he de camino. Y le voy a hacer magia, voy a hacer magia ahora. A mí me da miedo la del exorcista. De ahí, tin 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 tin. Le diría póngala. Pero si la pone de noche... no, yo me asado. Imagínese que una denuncia sería... ahora te toca a ti poner la canción y pongo la diegüe puta así. Tengo una perra de esas me pongo el soundtrack de coco. Báila, recuerda. Que ganarías lucho. ¡Vamos! Pony. Quiero rellenar más. Y hay una banda que se llama Halloween, que hay una canción de Halloween que se llama Halloween. Una de la mañana estaba escuchándola y estaba ahí en el computador y hasta la vi en el espejo. Y yo volteé a mirar y yo vi una sombra en el espejo, se lo juro. Y párela, me dio un terreno y después de eso, vallenato, marica. Y a patear la cabeza. Un grande nubarrón se alzó en el cielo. Está culiando duro.